Desde que era chiquita Desde que era chiquita Desde siempre Ah, te gustó Espera, te voy a pensar una Pero yo me voy a venir con una bomba Bomba, bomba, cueste, cueste Hazla, ve si le gusta Los juguetes Los juguetes Se mamó igual Y mal Se mamó No me gusta los juguetes y mal Por favor, cueste, cueste Si le gustan los juguetes Que juguete, señores Está bien, pero divertimos ya Esperate, esperate Le estoy analizando Esperate Quiero responder ¿Qué más falta que tire? Papi chuma, falta Yo, yo, yo Allá me va a ser Llego ancianito, lleno ahumadito Este vale una silla Porque le duele la rodilla Ahí metió, viejo, con sus baños Ahí viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viejo, viejo Vaya Ahí viene el viejo ¿Dónde está pesando? ¿Dónde está pesando? Chiquita, pero como le encanta La cucarachita Carmen, 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 Carmen Ya va la otra ¡Venga, esteInd51! Aparta por cómo nos vienes ¡Vamos! ¡Un millones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene Ichuma! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Sin salsa! ¡No te recuperas! ¡No te recuperas! ¡Ahora te entierras! ¡Ahora te lente y yo! ¡Martí enteras,cope! ¡No me voy a dejar rót!". ¡M goalie cerrando todito! y andar con alguien que tiene noviecita y comérmela todita va, espérenme ya voy estas a ver que se sabe no estamos saliendo del huacán tranquilo esto se encendió la panada este panal se hurgó este panal se llevó muy fuerte va, espérame habíamos cuatro en la cocina todos están en la carnita todos estamos encima yo, dele, quien sigue hasta la pista nos quitó yo, yo yo, yo, yo es que ya no recupere ya y quien no hay recuperado ya le había tirado como tres estamos aquí pero con esa espera ella cree que me voy a quedar con lo que dijo parezco viejito como dice ella pero no estoy tan acabadito que buena y le pasó la suya allá pasó planeándola todo el rato como media hora la carne tira una buena debe pensar ahí viene este señor que tiene cabeza no, ahí viene este señor que trae un pelón pero los mamos saben que tiene cabeza se metió se metió en cada calvicie viejo tira en el duro viejo ya está preparando ya está preparando uno esperante ya me lo voy a tirar primero tiro por el lado de moco esperante esperante todos aquí rimando y todo eso haciendo todo pero ya la traen al sapo ya me llamo guau que rico como vamos no, si es cosa seria guau aquí hemos llegado a una conclusión lo importante es sacar lo que uno lo que uno siente lo que uno siente va pues si yo no voy a que eso no puedo pero voy a a rapear dale pues estate una bonita no me veo ya hice una no escuché la norma la norma es la que ay pacientes de ancianismo cocinando manos yo siento que como raperos esperate pero como rateros tal vez no pero como raperos como raperos lo ponemos ya hombre pero como rateros rateros no va bien así porque robando el corazón tirado si me llega a tirar a la bomba ya va a ver a la bomba ya va a ver a la bomba vaya pues le duele la hueca que le duele somos son los bonitos son los bonitos mas no saben que sos el más huevoncito sabes que ustedes son huevoncitos porque están haciendo lo más fácil ya no esta camina que apurita esto es lo más facilito dice tu boquita mas no sabe la besi le dan la paja que es bonita mas no saben que la cabeza no le da para nada me voy a extrañar una horita que la voy a tirar asombrante pensala a la besi mas no saben que ella es una así porque eres el equipo voy a tirar una horita que la tiren a este grupo dice el diablo ustedes contra nosotros démosle aquí tenemos a la norma tengo a la norma estamos a acabar tenemos a la carmen también a nuestro lado no me pedo a Wendy no he dicho nada yo no puedo lo que salga va usted si puede la ella no va a defender a todos quien comienza ese grupito tienen a la camila que parece carepila para la paz suya soy más bonita no como negrito yo soy chelita es mejor que mejor que carepila que cara de anguila cara de anguila y tener cara de anguila en este grupo quieren un ancianito todo el mundo dice ay pobrecito pero nadie sabe que vive de pura pastillita este viejito le enseña a todito lo que es ponernos quietecitos a quien le puedo tirar a cualquiera a choco vaya ese grupito tiene ancianito él dice que está bonito más lo que más tiene cada ratoncito a ese viejito le llaman el guapito yo no me gusta que es el instituto no se defienden toditos ay ese viejito parece mango de esos aturraditos ay no se cual decir si una o la otra dale dale improvisamos tira la atarracha a Kevin pues a él ahí están todos yo tengo cara de viejito porque me parezco a mi tata pero esa muchachita tiene cara de suricata tómala ahí está un viejito y también hay un huevito pero los huevitos no los van a tirar porque los vamos a dejar calladitos huela usted solo tiene boca ahí cuando cuando quiere hay un huevito porque son lagartitos vaya este Kevincito es bien mandilancito por eso me dejó de mandar mensajitos que están calladitos pero ya tienen ustedes una que no sabe nada ni siquiera como se llama ella es de los dos banditos de los dos banditos ese flaquito se la lleva de muy lloroncito el hilo es el único flaquito que ya vemos son los gorditos y esto ya está bueno esa mancha de buenos para nada que están parados ahí en ese grupito tienen a esa muchachita mamá no saben que también tiene sus cositas usted dirá que sí ¿a quién es Tirola? es mejor tener mis cositas y no creerme mamacita dicen que nosotros no nos rimos nada pero ustedes son buenos en manadas no somos buenos en manadas y ustedes no sirven para nada bueno seno yo no me creo bonita soy una mamacita pero no como tu noviecita que está bien flaquita abuela se metió no dame agua dame agua no dame agua eso si rimbo ya nuestro grupo nos encantó por eso dormita calladita se quedó abuela esa bichita dice que tiene una mamacita pero la nalguita la tiene aguaditas todita búrate panzón vení soporta panzón ah vamos a arrepiar no puede ir a usted una cualquier cosa vaya ¿a quién pues? ¿a quién? a cualquiera tíreme a mí otra vez tíreme a mí tíreme uno a usted y le respondo vaya vaya dale Kevin yo sí soy mandilón y te enseñó a rapear en esto de improvisación yo sí soy un experto te acuerdas que la que estaba ilusionada en que algo pasara entre nosotros eras tú por eso yo me alejé yo tengo novia sí claro lo acepto pero tú me sigues buscando esa ya es declaración no era rimando declaración quiere que le enseñe a chiquito ahora sí ahora sí vienes a decirle a la Carmencita que ella te buscaba todito solita pero en realidad lo que pasó es que tu novia volvió con vos para que ella quedara solita le pegó espere tengo otra vamos a ver si nosotros le podemos hacer entradista ya choquito dice a choquito dice espereme espereme no, no, no choquito dice que no le gusta Carmencita pero si el caracucia la besaba todita porque no puedo tirar para acá no tiro a esa mamacita dice que mis nalgas están bien aguaditas las quisiera tener solo porque a mí no me gusta la cuquita es que te estaba poniendo atención yo no lo voy a repetir porque a mí yo no me la puedo pues sí en resumida cuéntate yo que te gusta la cuquita pero al menos lo acepto pero a mí no lo acepto y no me meto con casados para no ser usada ni plato de segunda voy a improvisar ahora tengo claro, claro los hombres casados yo como hombres casados ahorita vale de Kevin espereme pero cuando la huele la Fatima le lleven las patas las patas las patas las patas las patas las patas ese bicho patas de carbón le vino a decir algo yo porque ahí en la casa de Navarra de Santiago también lo tienen de mandilón y aparte de eso es un gran maricón es cierto puedo ser un maricón y puedo ser un mandilón y este negrito de Navarra de Santiago